Cuando hay una alergia es cuando nuestro cuerpo está reaccionando contra algo que no le gusta, algo que merece, que considera un enemigo, considera que hay algo que le va a hacer daño. Por eso lo llaman los antihistamínicos. Los antihistamínicos lo que hacen es que protegen al cuerpo para no ser dañado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese aspecto cuando hay una alergia? Tenemos que detectar en realidad qué es lo que está pasando con ese nivel de estrés, ese nivel de sentirme atacado. ¿En verdad me están atacando? ¿En verdad me hace daño eso que está sucediendo? Entonces, hay que solucionar eso y a nivel del cuerpo, yo lo que recomiendo es usar la ley de la salud. Cuando haces ejercicios de respiración vas a llevar nivel de oxigenación a cada célula de tu cuerpo, vas a reforzar este inmunológico, pero entonces vas a ayudar a que se baje el nivel de inflamación, a que se bajen los niveles de sentirse atacado. Si hay algo que en verdad está atacando tu cuerpo, vas a solucionarlo por medio de que tu cuerpo, de que las defensas naturales de tu cuerpo trabajen. Los antihistamínicos lo que hacen es que ayudan a que tu cuerpo se bajen las defensas, no las dejan atacar de una forma natural. Y entonces hay una inflamación, es lo que refieres. Se cierra la garganta porque existe una inflamación. La inflamación significa que hay una lucha dentro de tu cuerpo, pero también a nivel de energía significa que se está atorando la energía ahí. Lo que tienes que hacer es fluir. Las leyes de la salud te ayudan, la respiración te ayuda a tomar agua alcalinizante, una buena alimentación, una alimentación alcalinizante, una alimentación cercana al sol. Es muy bueno. Cuarta ley de la salud, la eliminación, todo lo que entra a tu cuerpo, tiene que salir a nivel de físico, mental, emocional y espiritual. Tiene que ser eliminada todos los tóxicos. El baño de sol te va a ayudar a que circule más tu sangre y vas a ayudar el sudor y la energía del sol. Te va a ayudar a que se desintoxiques. El ayuno es muy importante porque entonces durante un día, durante por lo menos 18 horas, vas a hacer que tu sistema digestivo no trabaje. Durante 18 horas o 24 horas, todo depende del ayuno que practiques. Y entonces esto hace que se desintoxique tu cuerpo. Y entonces vas a evitar que haya este tipo de problemas. Recibe mil y un bendiciones.